Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensarte nunca más, que estarás junto a ti. Sin ti, no hay poder que recordar, si no te veas en llorar, estaré lejos de mí. Sin ti, no hay creencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, me la llevas por mí. Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensarte nunca más, que estarás en llorar, estaré lejos de mí. Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensarte nunca más, que estarás junto a mí. Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensarte nunca más, que estarás en llorar, estaré lejos de mí. Sin ti, no hay creencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, me la llevas por mí. Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensarte nunca más, que estarás en llorar, estaré lejos de mí.